Yo, sé que soy poco superficial Y que me manejo en la promiscuidad Y sé que eres yo también Te pongo a sudar y lo pique a piel Si quieres prudencia a nadie le diré Que con elegancia yo te lo daré Sé que me quieres tener Y yo te prometo Te prometo no hablarte de amor Si quieres prender Tu cuerpo no es como un gran ser instrumentaria Te lo quiero por todo, respeto al pasar Ah, tu nombre olvidé yo preguntar Donde vives y como te gusta más Tengo que hacer si te tienes que saber Igual no estaría en amanecer Yo solo te quiero para una vez Pero sabes que yo te estoy ahogando Y es que me quieres tener Y yo te prometo Te prometo no hablarte de amor Me quieres tener Tu cuerpo no es como un gran ser instrumentaria Te lo quiero por todo, respeto al pasar 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 Y yo te lo quiero por todo, respeto al pasar Y yo te lo quiero por todo, respeto al pasar Y yo te lo quiero por todo, respeto al pasar Y yo te lo quiero por todo, respeto al pasar ¡Suscríbete al canal!